Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 30 de mayo del 2022 y este tema sí o sí se tiene que tocar debido a que hay una tarjeta informativa en la página de la SEP y para aquellos que no se enteraron como tal de la nota, pues mencionar algo que sucedió en una escuela aquí en la Ciudad de México. Nada más como adelanto, yo espero que no nos pase como Estados Unidos, que esta nota que les voy a leer ahorita, que hay ciertas palabras que debo de cuidar porque ya ven como de pronto se ponen las redes sociales y en especial YouTube y Facebook que me empieza a bloquear, se da casi el mismo día de lo que sucedió en Texas en una escuela donde desafortunadamente 19 estudiantes perdieron la vida, al igual que dos maestras por una situación que supongo ya se enteraron debido a las noticias. Casi por las mismas fechas sucedió un problema aquí en la Ciudad de México y hay una tarjeta informativa que nos comparte la SEP, pero antes de leerla, pues vamos como tal a la nota. Dice aquí el exercior, esta nota es publicada el 26 de mayo, dice alumno de secundaria en Ciudad de México amenaza con llevar tola y a compañeros. Palabras que ahorita no puedo compartir o mencionar porque en verdad YouTube se pone muy muy especial. Papás de la escuela secundaria 88, Menustiano Carranza, decidieron no llevar a sus hijos a clases este jueves ante la amenaza de uno de los estudiantes. Un alumno de la secundaria 88, Dr. Nabor Carrillo Flores, ubicada en la alcaldía Menustiano Carranza, amenazó con llevar una y contra sus compañeros para posteriormente su y así se lo hizo saber a una de los estudiantes a través de mensajes que le envió vía WhatsApp y que han sido difundidos en redes sociales. Si no quieres ir, no vengan, dice a todos lados, se leía en la conversación que comenzaron a difundir los estudiantes y posteriormente los padres de familia para advertir a las autoridades. Si lo haré, ya estoy harto de ustedes, después me a mí. Escribió el estudiante de segundo año de secundaria en mensajes posterior al menor, el menor indicó que se trataba de una broma. En otras publicaciones de redes sociales también exhibidas por la comunidad escolar, observa al estudiante no mayor de 15 años de edad empuñando un ápice tipo escuadra automática a la altura del pecho y otra más con el arma a un costado de la pierna. No sabemos si sea cierto o no, que el arma sea de juguete, bueno, según alumnos de su mismo grupo, dicen que sí la ha llevado. Entonces no sabemos a ciencia cierta y para qué esperarnos. Yo no les puedo decir no lleven a sus hijos con esto que les mostré en estas imágenes y todo lo que está pasando en Estados Unidos y justo fue en el momento que pasa esto. Digo, hay que sabalguardar la integridad de todos. Se escucha decir a una mamá que está en el grupo de vocales de la escuela secundaria y quien envió un audio para advertir a los papás. Un niño de la secundaria de mi sobrino está planeando esto y los directores lo están tomando como broma, dice aquí secundaria 88, alcaldía Venustiano Carranza. En respuesta, la mañana de este jueves, los padres de familia de la escuela secundaria 88 optaron por no llevar a sus hijos a clases. Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por amenazas y noticia criminal. Se dio por WhatsApp comentando de que iba a hacer algo hoy, entonces yo no traje a mi hija a la escuela. Vengo a la dirección para ver qué medidas van a tomar, mañana es junta de consejo, me dijo la vocal que van a determinar con ese alumno porque dice que si estoy en esta escuela y al subir esas imágenes, si lo reconocen es de aquí. Si fuera una broma, no publica con el arma ahí, dijo Heriberto Ballesteros, padre de una de las alumnas, quien acudió este jueves al plantel. Ya veníamos a la escuela y la niña me dijo, ¿sabes qué? No voy a ir. Es que hay un grupo donde dijeron que está amenazando un niño, donde nos va a... Y ya me enseñó una foto donde el niño está con una pistola y es que hay mensajes donde él dice que si no es adentro, será a la hora de la salida. Quise imaginar que eran rumores, pero cuando llegué a la escuela había muchas patrullas. La mamá comentó que en la escuela les dijeron que era decisión de los padres de familia si sus hijos se quedaban en ese día de la escuela y dijo no sentirse segura. Los papás compartieron un audio que fue difundido entre la comunidad escolar en el que se daba a conocer que a través del chat de vocalía, una mamá presentó el pasado lunes una queja contra un alumno que había llevado una navaja para amenazar a sus compañeros. Afirmaron que tras someter una reunión con las autoridades escolares, no obtuvieron una respuesta favorable. La directora nada más les dijo que iban a aplicar el marco cívico al alumno y que estaba bajo el resguardo de su mamá en la entrada y en la salida. De acuerdo con el audio, los papás del grupo del menor habrían pedido la expulsión del alumno, acción que no puede ser implementada por la directora y no solamente por ella, porque viene en las normas y en los documentos que nos da leer la SEP. No se puede expulsar como tal a un alumno. Los papás piden a las autoridades educativas y de la Ciudad de México actuar al respecto. Bien, esto fue el día jueves. El día jueves, el estudiante desde el miércoles empezó a hacer como estas amenazas vía WhatsApp. Están los pantallazos. De hecho, también los puedes encontrar en redes sociales y los papás decidieron no llevar a los estudiantes a la escuela, además de que muchos no querían ir y estas noticias se empezó a difundir. Los papás se presentaron, algunos papás se presentaron como para reclamar a los directivos y a los maestros de lo que estaba sucediendo y en especial porque al día siguiente, viernes, era junta de consejo técnico. Ahora, esta no es la primera vez que sucede. Ya ha habido otras ocasiones, otro tipo de problemáticas y en este 2022, digamos que sería la segunda nota grande, porque hace igual unos meses, miren aquí, un alumno entra con un arma a una secundaria de México y se dispara en un dedo de la mano. Y esto fue en la secundaria República de Chile, fechado el 21 de febrero del 2022. Por eso es que nosotros, como docentes, tenemos que estar muy al pendiente de todas las situaciones. Primer detalle, no podemos dejar a los estudiantes solos. Si necesitamos salir al baño, acompañar a un alumno a la enfermería o algo, tenemos que dejar en resguardo al grupo. No lleguen tarde, en especial los compañeros de secundaria que cambiamos de hora y de pronto tenemos que ir al otro grupo. Traten de no llegar tarde con el grupo, porque si el maestro sale en el toque y tú te tardas cinco minutos en llegar diez minutos, ese tiempo te corresponde a ti. Tienes que estar puntual a la hora de tu clase para evitar el mínimo de problemas con los estudiantes. Cualquier situación que detectes hay que reportarla. Y hay que seguir dos documentos que ahorita te voy a compartir. Pero ¿cuál fue la tarjeta informativa que nos comparte la Ciudad de México? Dice, Ante los recientes acontecimientos en la Escuela Secundaria Diurna número 88, Dr. Nabor Castillo, ubicada en Taller y Retorno 52, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México hace las siguientes precisiones. El pasado 19 de mayo, padres de familia alertaron a las autoridades escolares sobre la difusión de una amenaza de agresión en redes sociales hacia la comunidad estudiantil de parte de un alumno que presuntamente ocurriría el viernes 20 de mayo, según yo ocurriría el día jueves. Tal cual. Detalle, cualquier amenaza, tómenla como cierta. Ante el hecho, las autoridades del plantel activaron inmediatamente los protocolos establecidos en la guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica y para adultos en las escuelas públicas de la Ciudad de México y nos dejan la liga de la guía operativa que aplica en la Ciudad de México. Las autoridades escolares procedieron a establecer contacto inmediato con la madre de familia del alumno implicado, intensificar el protocolo de presentación de útiles, dar aviso al 911 por lo que se recibió la visita de personal de la Secretaría de Atención Ciudadana, solicitar a los padres de familia dar aviso inmediato a las autoridades de la escuela, maestros, trabajo social, orientación, subdirección y o dirección ante cualquier situación de riesgo, canalizar al alumno a tratamiento psicológico, presentar denuncia ante la Fiscalía General de Justicia. El 25 y 26 de mayo, a través de redes sociales de la comunidad escolar, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México difundió que la supuesta amenaza de agresión al interior de la escuela ya había sido atendida por las autoridades correspondientes y que el alumno estaba suspendido del plantel. Eso sí se puede, hacer una suspensión. Para dar seguimiento a las investigaciones, el 26 de mayo acudió al plantel el personal de la Policía Escolar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Local. Al ser tema de preocupación de la comunidad escolar y constatar que circula en redes sociales la imagen del alumno portando un arma, las autoridades escolares interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia. La Autoridad Educativa informa que hasta el momento no se realizó ningún acto de violencia ni hubo armas de fuego o punzocortantes al interior del plantel. Este hecho fue parte de la agenda del Consejo Técnico Escolar del viernes 27 de mayo como parte de los temas que requieren la definición de acciones en conjunto con el colectivo docente para fortalecer la cultura de convivencia y respeto a los derechos e integridad de toda la comunidad escolar con independencia de las determinaciones de las autoridades de Procuración de Justicia. Finalmente se informa que la amenaza de agresión se atendió de manera inmediata siguiendo los protocolos y dándolas participación a las autoridades correspondientes quienes determinarán las responsabilidades y acciones que correspondan. Las autoridades educativas, en tanto, continuaremos aportando información transparente y oportuna. Maestros, tenemos que estar muy al pendiente de cualquier situación porque aunque esto se dio en Ciudad de México, nadie, en ningún estado, en ninguna escuela, estamos exentos de que pudiera suceder una situación similar. Dos documentos que sí o sí debemos de conocer. El Manual de Seguridad Escolar, ok, en la página 46, dice presencia de armas en la escuela, ok, y viene el qué hacer antes, qué hacer después y demás. Cómo prevenir y cómo estar preparados. Aquí nos dejan ciertos elementos. Sería interesante mencionar esto, ¿no? Portar un arma sin permiso es un delito federal establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como en el Código Penal Federal, la sanción puede ser de hasta 12 años de prisión sin derecho a fianza, dependiendo de la cantidad de armas, de calibre y si se relaciona con algún otro delito. Esto es documento, sí o sí lo debemos de conocer, sí o sí lo debemos de leer, porque viene como actuar en caso de. Es esta. Y tenemos un segundo documento, que es la Guía para la Prevención, Detección y Reacción ante la Presencia de Armas en las Escuelas. De ambos documentos tendríamos que darle leída. Este, yo estaré haciendo videos sobre ambos, porque sí o sí necesitamos conocerlos. Y en ocasiones, por la misma situación del tiempo y de la saturación de actividades, pues no nos da como el tiempo suficiente para dar lectura a documentos que debemos de conocer. Por lo pronto, en la descripción del video te dejo las ligas. Y repito, hay que estar muy al pendiente. No dejemos nunca solo al grupo y cualquier situación que estemos viendo, en especial el tema del bullying, que menciona aquí el documento, que puede ser una de las causas en que el alumno actúe llevando un arma a la escuela. Pero cualquier situación de bullying que nosotros veamos o ciberbullying, tenemos que reportarla a la autoridad. En este caso, subdirección, dirección, para que se actúe de inmediato. ¿Sale? Bien, pues les agradezco por haber visto este video. Déjenme aquí abajo su punto de vista, su comentario. Ojalá, yo deseo de todo corazón que nunca lleguemos a estar como la situación que vive de pronto Estados Unidos. Me queda claro que son cosas completamente distintas. Hay un tema de armas en los dos países completamente diferente. Pero de pronto tenemos familiares que sí tienen una en casa y el estudiante puede ver donde la esconde el papá, el tío, la abuelita o el abuelo y de ahí llevarla y presumirla. ¿Sale? Bien, pues hasta aquí la información. Les agradezco por haber visto el video. Cuídense mucho. Suscríbanse a este bonito canal. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!